¡Hola! Eli les habla. Hoy les traigo un video un poquito diferente de los que hago todas las semanas. Este video de hoy no es para hacer ningún tutorial o para enseñarles alguna sugerencia, algo nuevo, sino para darles las gracias, porque en este mes, cumplo un año aquí en YouTube, sin el apoyo de ustedes, sin que ustedes vean mis videos, realmente este canal no podría existir, porque, o sea, ¿qué finalidad tiene hacer videos si nadie lo va a ver? Ya somos un poquito más de 3.000 personas hasta ahora. Sé que en comparación con otros grandes canales de aquí de YouTube, se oye poquitas personas, pero aún así, imagínense cómo dar a 3.000 personas en una habitación, será un poquito difícil, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes para mí son importantes, seamos muchas o seamos pocas, porque quiere decir que hay, aunque sea una sola persona de aquel lado de la pantalla, esperando a que yo ponga un nuevo video cada semana. Algunas de ustedes incluso ya son conocidas para mí, aunque sea por nombre, porque las veo que comentan, me piden que les envíe saludos, y están muchas veces interactuando, también en las otras diferentes redes que tengo conmigo. Les quiero dar las gracias, porque están, han estado conmigo durante estos meses. Recuerdo cuando decidí poner el primer video, estaba súper nervioso y me sentía súper incómoda en frente de la cámara, pero ahora creo que he mejorado un poquito. Si quieren pueden ver mi primer video allí pasando vergüenza, y me pueden decir también su opinión a ver si he mejorado. Si no, acepto sus sugerencias en cualquier cosa que crean que deba mejorar. Y para agradecerles el apoyo que me han dado durante este tiempo, voy a hacer un pequeño sorteo. Voy a estar regalando $25 de compras en dos diferentes tiendas. No son dos tarjetas de $25, sino que ustedes pueden elegir en cuál de las dos tiendas lo quieren gastar cuando ganen. Las dos tiendas de las que voy a regalar es de Forever 21 y de Elf. Las reglas son súper sencillas, simplemente tienen que comentar aquí debajo cuál de las dos tiendas ustedes quieren, o de cuál de las dos tiendas ustedes quieren ganar los $25. También tienes que estar suscrita a mi canal, que lo puedes hacer en este botoncito rojo que está ahí debajo. Tienes que darle me gusta a este video, y compartirlo en cualquier red social que tengas, ya sea Facebook, Twitter. Puedes comentar todas las veces que quieras, pero te recomiendo que no lo hagas muy seguido porque YouTube lo puede marcar como spam. Y por supuesto es internacional, puede participar de cualquier país en donde estés. De todas maneras les voy a dejar aquí debajo las reglas para que sepan cómo hacerlo. Es un pequeño regalo que les quiero hacer, así que más adelante también vendrán otros regalos, quizás más grande que este. Una vez más les agradezco mucho por estar conmigo todo este año, y espero que continúen conmigo en los años por venir, porque pretendo quedarme aquí un buen tiempo haciendo videos. Nos vemos en el próximo video. Siempre están ahí apoyándome, les quiero dar todas sus sugerencias.